Quiere que se entere lo que haces conmigo Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo I don't speak portugués I can't speak inlés Dale, mamá, con tu taca-ta Taca-ta, 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 taca-ta Taca-ta, 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 taca-ta Tiso, tu dube, taca-ta, taca-ta Taca-ta, 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 taca-ta En la discoteca Tacata En la discoteca Hablando este verano Soy el nuevo teca Taca-ta Dale mamá con tu taca-ta 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 Yes, yes, en inglés Taca-ta Taca-ta Piso tu dupe Piso tu dupe Taca-ta 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 ¡Gracias!